Hola que tal amigos del cuarto gamer, bienvenidos a otro video mas, en esta ocasión vamos a hacer un unboxing super super especial Yo se que esta un poco digamos retrasado porque nos mando un regalo, mil gracias Bandai Namco por el Goku Day Y ya que saben que nosotros pues somos entusiastas y amantes de Dragon Ball Nos dieron esta hermosa caja que la verdad esta muy muy pero muy bonita hermanos Trae varias cosillas, esta se la dieron a varios creadores y pues muchas gracias por contemplarnos Esta padrisima, lo vamos a hacer un poco rapido y ustedes en comentarios me diran que figura o figuras les gustaria ver rapidamente en este canal Y vaya les repito esta hermosa Y bueno aqui esta ahora si la caja, lo que nos mandaron Neta que padre por el marketing de Bandai que pues nos hizo caso porque les escribimos y por ahi Bueno pues nos mandaron estas, nos preguntaron si realmente nos gustaba Dragon Ball a nosotros por el nombre del canal Y dije pues claro osea Dragon Ball me encanta, ustedes saben que ya no soy poser cuando no me encanta mucho algo Se los digo claramente y vaya aqui tenemos uno de los gamas, este en realidad yo lo he sentido fuera Porque luego ahi en el rock show me prestan piezas y demas y se siente muy padre eh Yo creo que es una muy buena pieza respecto al polémico de SH Figuarts, aqui vemos toda la wave por lo visto Tambien tenemos uff, miren nada mas No se si ya sabian o como pero mandaron a Ultimate Gohan no? De Super Hero, esta padrisimo Este yo creo que lo vamos a abrir ahorita para verlo asi como que un primer vistazo Aparte creo que ya se libero Gohan Beast de Dragon Stars Y ese lo vamos a tener en este canal, espero que les agrade Tambien si te gustan a ti estas figuras o quieres comprar alguna Te voy a dejar la liga de Bandai Namco en el primer comentario Aqui vemos de Dragon Ball Flash Estas ya las reseñamos una vez pero eran distintas Estas son como que las de Super Me parece que las de Z traian versión Super Saiyan, no la Blue Y a Freezer en vez de Goku Black Estan muy padres, la verdad es que para adornar Estas piezas se me hacen muy muy padres Y ahora si pues la parte mas pesada no? Que vendrian a ser me parece son Van Presto, Bandai Namco A ver no dice Van Presto Si es Van Presto Aqui la estatuilla, esta es de Vegito Esta muy padre La verdad osea ustedes saben que Yo soy mas fan de las figuras articuladas Sin embargo esta si tu tienes Alguna oficina o un lugar que quieras adornar Es mas facil de limpiar Osea si se empolvan O cualquier situacion Nada mas con un trapazo quedan facilmente Y no son como las articuladas Que se echan a perder mas rapidamente Esa es una gran ventaja Uff miren nada mas Este del Gran Saiyaman La verdad es que Si se ve muy muy padre Aqui si Osea captan la esencia Es la ventaja no? Que luego en las figuras asi Si mas bien en las estatuillas Pueden poner mejor la esencia Del personaje no? Queda completamente vacia La caja Y ahora si Aqui lo tenemos Asi es como vienen En vueltas Las Van Presto Les soy muy honesto Es la primera vez Que tengo una asi Completamente nueva Asi en su caja Y todo Asi que estoy algo emocionado Vamos a armarla Ok Aqui lo tenemos Y bueno pues El tamaño si favorece A dar un mejor nivel De detalle Las arrugas en la ropa No se ven nada mal El tono del cabello Pues yo no soy tan fan De los traslúcidos Honestamente Pero no se ve mal Haber ya armado Y ahora si Ya aqui lo tenemos Armado Puedo notar Que algunas partes Tienden a ser Traslúcidas No se ve mal Ustedes lo van a estar Ahí admirando A detalle Creo que el rostro Pues si le queda Bastante Bastante bien Incluso el molde Del cabello Me gusta Solo quizá La paleta de colores Me hubiese gustado Que fueran Digamos Mas sólidos No tan transparentes Pero vaya Esta muy muy bonito Y para adornar Es increíble Y no tan delicada También tenemos Obviamente De Goku Kid Para mi que si Seguían el canal Porque me mandaron Puro figurón hermanos Obviamente Goku Kid Es uno de los clásicos De clásicos De lo mejor Que tenemos en la franquicia Ya saben que yo soy Nostalfan Eso jamás Lo voy a poder negar Y también otro Por eso les digo Que para mi Que si Sabían como es Sus servilletas Sus gustos Se ve muy bonito Estas ya ustedes Me van a decir Cual les gustaría verla En que formato Si quisieran una comparativa Y les repito Si quieren adquirir Alguna A ver que más hay Porque hay un montón Ahí les voy a dejar En primer comentario El link de la tienda Y la verdad No me pienso despedir Sin abrir a Gohan Superhero Ya saben que Aquí somos fans De el gran Gohan Y bueno Ya ahora si Aquí fuera de su caja No me podría ir Sin revisarlo Rápidamente hermanos Lo primero que les he de decir Es que Ay Esto Este plástico Me desespera Viene a mucha presión O sea Y tienes que doblarlo Salió hasta volando una mano Porque viene súper apretado Y digo Se protege Pero pues ya saben Que yo soy medio quejumbroso Lo que es la figura La verdad es que Pues si su movilidad Es un poco más limitada Que la de otras Pero por el costo Es una buena opción Algo que me encanta Es el tono del traje La verdad es que Hasta me recuerda Saiyan 2 de Gohan Cuando se enfrentó Al poderoso Cell Muy muy padre Muy bonita Y el esculpido Tú dime en comentarios Que te parece Yo no lo veo Nada mal Si le soy Muy honesto Y bueno hermanos Pues espero les haya gustado De verdad Agradezco a Bandai Namco La oportunidad El regalo Espero también Les sea de utilidad A ustedes Para que conozcan Más piezas Más figuras Y puedan seguir coleccionando Les agradezco mucho Si llegaron hasta acá Pero hemos finalizado Muchas gracias por vernos Y hasta la próxima Más 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 ¡Gracias!